Bienvenido a la siguiente presentación donde presentamos el funcionamiento de Aklans Atlas de Anatomía Humana. En esta presentación veremos los siguientes aspectos importantes de Aklans. También ofrecemos un vídeo de Robert Aklans donde él destaca el corazón en castellano. Aklans ha sido destinado y enfocado al aprendizaje y la enseñanza. Los movimientos sobre cadáveres son reales y sin ningún tipo de manipulación. Hay cinco volúmenes por secciones anatómicas, más de 300 vídeos narrativos con imágenes en tres dimensiones, más de 15 horas de contenido multimedia, hay herramientas de autoevaluación y preparación para exámenes. También Aklans ha sido optimizado para su uso en tablets y smartphones. Más información acerca el origen del proyecto está disponible en el siguiente enlace. En sus inicios, el vídeo Atlas fue diseñado para ser utilizado por estudiantes de medicina y odontología. Pero gracias a su realismo, lenguaje sencillo y su calidad como herramienta tridimensional, el vídeo Atlas se ha convertido en un recurso popular entre estudiantes y profesores de otras áreas y también entre aquellas personas ajenas a la docencia o al aprendizaje, pero que buscan información sobre la autonomía humana. Más información sobre a quién está dirigido el producto a través del siguiente enlace. Existen cinco volúmenes de vídeos en Aklans, desde la cabeza al pie, y incluyendo los órganos internos. En el siguiente ejemplo, hemos seleccionado volumen 1, miembro superior, y desde las opciones hemos seleccionado el región del hombro. Hay muchos vídeos, y al seleccionar un capítulo cualquiera, puedo apreciar un vídeo y narración en castellano. En el siguiente vídeo, podemos escuchar a Robert Aklans destacar una introducción y orientación de la corazón. En el siguiente vídeo, vamos a destacar un videoclip de Aklans, en este caso, volumen 5, donde Robert Aklans nos da una introducción y orientación de la corazón. En este vídeo, se mostrarán los órganos internos del tórax y del abdomen, así los órganos reproductivos femeninos y masculinos. En esta primera sección, se observarán los órganos del tórax, primero el corazón, y después los pulmones. También observaremos de forma breve el esófago. El tórax, la parte superior del tronco que contiene el corazón y los pulmones, se muestra en el volumen 3 de este atlas. En este, estudiaremos únicamente su contenido. Para entender el corazón, comenzaremos observando su ubicación. En nuestra imaginación, acostumbramos a situar el corazón aquí, pero en realidad, este se encuentra mucho más cerca de la línea media. Mirando desde el frente, el corazón se localiza aquí. Se ubica por detrás del esternón y directamente por encima del diafragma. Desde una mirada lateral, el corazón se localiza aquí, ocupando casi todo el espacio entre los cuerpos vertebrales por detrás y el esternón por delante. Cuando el diafragma se mueve, el corazón se mueve con él. Para una primera observación al corazón, comenzaremos retirando las extremidades superiores, así como todos los músculos del hombro que envuelven la parte superior del tórax, para dejar el tórax aislado, rodeado únicamente por las costillas y los músculos intercostales. Luego retiraremos esta parte de la caja torácica, descubriendo los pulmones, los cuales se encuentran totalmente insuflados. Cuando se hace que los pulmones se desinflen, puede verse el corazón por detrás del esternón, contenido dentro de una funda protectora de pericardio. Para observarlo mejor, se retiran de la imagen los pulmones, el esternón y el pericardio. Aquí se muestra el corazón. Este es el diafragma. Los grandes vasos sanguíneos que se dirigen hacia adentro y hacia afuera, ocupan casi el mismo espacio que el corazón. Una vez identificada la localización del corazón, realicemos una observación detallada del mismo. Identificaremos las cuatro cámaras y las cuatro valvas cardíacas. Después, observaremos los grandes vasos que entran y salen del corazón. Y por último, analizaremos las arterias coronarias. Debido a que suelen emplearse diagramas simplistas del corazón como este, se tiende a pensar que los atrios, las cámaras de entrada, se encuentran por encima y que los ventrículos, las cámaras de bombeo, se localizan debajo. Quizás es sorprendente ver que en realidad, los atrios no están encima de los ventrículos, sino detrás de ellos. Se muestra ahora un corazón aislado. Aquí están los ventrículos delante. Y aquí los atrios, por detrás. Esta generosa cobertura de grasa epicárdica dificulta la observación de las cuatro cámaras por separado. Para observarlas de forma más clara, utilizaremos un corazón en el cual se ha retirado casi toda la grasa. En este modelo, todas las cámaras han sido estiradas con la misma presión, haciendo los atrios un poco más grandes de lo normal. Esta es una vista posterior directa del corazón. Y aquí se muestra una vista anterior directa. La pared ventricular izquierda, maciza y gruesa, se proyecta hacia adelante y a la izquierda. La delgada pared del ventrículo derecho se envuelve parcialmente alrededor del izquierdo. Observaremos los ventrículos en un momento. Por ahora, nos dirigiremos hacia atrás y observaremos dos atrios. En la izquierda de la pantalla de vídeo, se mostrará una tabla de contenidos expandida para cada vídeo. Esta tabla le permitirá saltar a puntos específicos dentro de cada clip de vídeo. Por debajo de la ventana de vídeo, un usuario puede detener la reproducción, expandir la visualización y ajustar el volumen. Para buscar con tus palabras entre el contenido de Aclans, ingrese una palabra clave en la caja de búsqueda ubicada en la esquina superior derecha y haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda aparecen de forma automática. ¿Desea compartir un vídeo? Haga clic en Correo electrónico en la esquina y sigue las instrucciones para compartir un clip de vídeo con sus compañeros, colegas o con sus estudiantes. Haga clic en Transcripción para ver un PDF de la narración del vídeo. Hay dos tipos de exámenes disponibles en Aclans. En modo repaso, no hay límite de tiempo y se muestra la respuesta tras cada pregunta. En modo examen, hay un límite de 60 segundos por pregunta y solo se muestra la respuesta al completar el examen. Todos los exámenes se guardan automáticamente y así los usuarios podrán finalizarlos cuando sea conveniente. A disposición de los usuarios de Aclan está un glosario. Muchas estructuras anatómicas son todavía conocidas por las denominaciones empleadas cuando el griego, el arbe y el latín eran los idiomas de aprendizaje. Para un gran parte de los nombres anatómicos no hay traducciones aceptadas, por lo que estos interesantes vínculos con el pasado permanecen disponibles. A través del índice AZ, los usuarios podrán navegar por los términos indexados en Aclan y acceder los contenidos y vídeos directamente. Ofrecemos un enlace directo al manual de Aclans en castellano y también en inglés. También ofrecemos un PDF con un listado de los URLs para cada clip de vídeo. Gracias por tu atención durante esta presentación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas o el equipo de soporte técnico.